Retirado y descontrolado, un pucho loco me estoy fumando Me estoy sangrando y no tengo miedo ya de morir La muerte siempre anda a mi lado, por eso es que yo ando jugado Fumando mato mi sufrimiento dentro de mi Y es que ya nada quedará de nuestro amor Si quedo vivo me llevará a la prisión Para todos los pibes que están privados de su libertad Con sentimiento, el ruca, el loco vale y toca el capo de la villa Retirado y descontrolado, un pucho loco me estoy fumando Me estoy sangrando y no tengo miedo ya de morir La muerte siempre anda a mi lado, por eso es que yo ando jugado Fumando mato mi sufrimiento dentro de mi Y es que ya nada quedará de nuestro amor Si quedo vivo me llevará a la prisión Ahora ahí se encuentra encerrado y grata a tu mujer que no está doblando Y la estaba ganando, salía a laburar, por eso lo compita y no lo va a visitar Encerrado en cuatro paredes, recordaré nuestro pasado Y todo lo que yo adelanto de nuestro amor Yo quise hacerlo y tú no querías Dijiste que nunca perdonarías Que tu papá fuera un policía Y yo ladrón Y yo ladrón Y estoy herido Y estoy sufriendo Me esperan años lejos de ti Y de tu amor Retirado y descontrolado Un mucho loco Me estoy fumando Te estoy sanando y no tengo miedo ya de morir La muerte siempre anda a mi lado Por eso es que yo ando jugado Fumando mato mi sufrimiento dentro de mi Y es que ya nada quedará de nuestro amor Y si quedo vivo Me llevará a la prisión Por ahí se encuentra encerrado Y grata a tu mujer que no está doblando Y la estaba ganando, salía a laburar Por eso lo compita y no lo va a visitar Encerrado en cuatro paredes, recordaré nuestro pasado Y todo lo que yo anhelado De nuestro amor Yo quise hacerlo y tú no querías Dijiste que nunca perdonarías Que tu papá fuera un policía Y yo ladrón Estoy herido Estoy sufriendo Me esperan años lejos de ti Y de tu amor Dios que yo no quiero Si tu papá fuera un policía Gracias por ver el video.